En la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si esta dormida despierta, vengo a este sueño profundo Porque este día es la fecha en que llegaste a este mundo Las campanas del santuario suenan con su honor amor Te piden que te levantes y le des gracias a Dios Ya están cantando los callos Anunciando el nuevo día Asomati a tu ventana y verás con tu alegría Ya canta nuestra carilla en los bosques y jardines Están despidiendo aromas los claveles y jazmines También traían tus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa en este día de tus santos Que pases un día contento Lleno de felicidades Con todos los de tu casa y todas tus amistades Con todos los de tu casa y todas tus amistades Música Se las vivimos con gusto señores Este día de pase es tan luchoso Que el santo se encuentre hermoso, que tranquilo con mi corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie te turbe tu mente Encontremos un laurel que la apreste, con las conchas y perlas el mar Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la tierra que adoro Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a sentir Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que a mí ya pasó Celebremos el medio aventuroso, tus amigos, parientes y yo Celebremos el mundo señores, este día de tu acierto al luchoso Que el santo se encuentre gustoso, y tranquilo con mi corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie te turbe tu mente Celebremos un laurel que la apreste, con las conchas y perlas el mar Que el santo se encuentre gustoso, y tranquilo con mi corazón Venimos todos con alegría, para desearte en felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están Hoy que es el día, tu cumpleaños, y Dios te ama un año más El sol ya viene para alumbrarte, y así desearte en felicidad Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón Felicidades, 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 de los caminos de mi Señor Felicidades, 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 felic Las advenciones hay que olvidarlas, pues hay victorias con el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate o algo más. Eso ya viene para alumbrarte, el sí desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, con los caminos de mi Señor. Felicidades, felicidades. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiz señores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día no vio. Levantate de mañana, mira que amaneció. Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana. Y darte dos buenos días, acotadita en tu cama. Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana. Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Pedro. Para venirte a saludar con la música del cielo. Con jazquines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser hija de tu santo, te venimos a cantar.